Las voces que forman la noticia, las opiniones que cambian la historia. En Contacto Informativo, la entrevista. Amigos de Contacto Informativo, el día de hoy me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Javier Azuara, que el día de hoy está con nosotros. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Cristian, muchas gracias por esta invitación. Estamos a tus órdenes y sobre todo agradecerte la oportunidad de estar aquí en contacto. Al contrario, para nosotros es un gusto platicar contigo. Bueno, son muchos temas, son muchos temas que tenemos, digamos, en esta lista para abordar el día de hoy. Y bueno, ¿qué te parece? Sin más preámbulo, comenzamos con este tema que prácticamente está ya a la vuelta de la esquina, que es el 2018, el Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí, pues tiene retos importantes para estas próximas elecciones. En el 2018, ¿está listo o cómo se está preparando? Mira, primero que nada, el 4 de junio para el Partido de Acción Nacional fue un parteaguas con las elecciones que se celebraron. Quiero compartirte que por primera vez el Partido de Acción Nacional llega al proceso electoral del 2018 con 12 gubernaturas y alrededor de más de 42 millones de mexicanos gobernados. En este sentido, quiero compartirte que está por incorporarse, porque así será, la gubernatura del Estado de Coahuila, que como tú bien sabes, el tribunal anuló la elección producto de un desfase de los recursos públicos que utilizó el partido en el poder, específicamente en el Estado de Coahuila. Y con 42 millones de mexicanos, con 12 gubernaturas y próximamente 13, pues quiero decirte que el PAN está más fortalecido ni con los dos expresidentes cuando gobernamos el país llegamos tan fuertes como en el 2018 con esta jornada electoral que pasó el 4 de junio, pues con más de la tercera parte del país gobernada por Acción Nacional, pues obviamente fortalecidos rumbo a este proceso de la innovación de la presidencia de la República. ¿Están confiados, Javier? ¿Te noto confiados, seguro, en este sentido? No confiado, pero sí animado, porque hoy en día el PAN está fortalecido. Hoy en día quiero compartirte que en estas dos últimas jornadas ha crecido la confianza en el Partido de Acción Nacional en un 160% de como veníamos y, a diferencia del partido en el poder, se ha desacreditado en un 38% en términos prácticamente electorales. Esto nos da un mensaje muy claro. Hoy en día Acción Nacional tiene que potencializar sus liderazgos con características de cero corrupción, vinculados con la ciudadanía, con una trayectoria transparente, con un ejercicio de combate a la corrupción que va a ser el gran mensaje del 2018 y obviamente con un optimismo que nos debe encauzar a poder fortalecer la unidad y sobre todo para poder generar mejores perfiles, reglas claras y sobre todo apego a nuestros estatutos rumbo al proceso electoral que viene. Con este antecedente de las elecciones del mes pasado para San Luis Potosí, ¿cómo visualizan este terreno también San Luis Potosí? ¿Cómo ven también a la gente, a los potosinos, para estas elecciones, digamos, en la capital? ¿Irían por la capital en primer lugar? Tú sabes que entre San Luis y Soledad se concentra más del 40% del electorado. Es evidente que nuestro gran reto va a ser recuperar la alcaldía de San Luis Potosí. En el ánimo de la gente hoy existe el optimismo de que estamos con un partido fuerte. Las estadísticas electorales así lo demuestran. No es un discurso. Con hechos te demostramos que hoy en día se está fortaleciendo nuestro partido de cara al proceso electoral del 2018 y para caso concreto en San Luis Potosí, pues el mensaje es muy claro. La ciudadanía quiere ver candidatos fortalecidos, candidatos incorruptibles, reglas claras y el gran reto rumbo al proceso electoral del 2018, Cristian, es precisamente el poder generar un esquema transparente con los diferentes grupos. Más que proyectos de grupo hoy en día en Acción Nacional lo que busca es lanzar proyectos competitivos y cuando hablo de competitividad hablo de transparencia, hablo de honestidad, hablo de poder generar proyectos en conjunto con la ciudadanía, que es lo que exige precisamente el electorado. Así es. Hay algunos nombres ya en la lista para este posible contienda. Ya por ahí hay algunos perfiles previsualizados para el 2018. Quiero compartirte que a partir del 9 de agosto se integra la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. El día de ayer tuvimos en la Comisión Permanente la presentación de nuestro calendario electoral con respecto al tema nacional y a partir del mes de septiembre iniciaremos precisamente con el calendario electoral para San Luis Potosí. Se integrarán las comisiones internas que vendrán a organizar precisamente nuestro proceso electoral. Quiero decirte que hay gran ánimo dentro del panismo después de los recientes resultados electorales. La conclusión cristiana es que el Partido Acción Nacional no le pertenece a la dirigencia ni estatal ni nacional. El Partido Acción Nacional no le pertenece ni a los funcionarios ni a los actuales diputados locales ni federales ni senadores. El Partido Acción Nacional no le pertenece ni a sus militantes. El Partido Acción Nacional le pertenece a los potosinos, a los mexicanos que ven en Acción Nacional un instrumento precisamente para poder mejorar la realidad de nuestro país y de nuestro estado, por consiguiente de nuestra ciudad. Y en ese entendido estamos muy atentos precisamente a cerrar filas en poder lanzar los candidatos más competitivos independientemente del grupo, independientemente de su afinidad con alguno de los aspirantes que han levantado la mano en el tema de la carrera presidencial 2018 que ya todos los conocemos. Independientemente de los intereses, hoy en día la estrategia de Acción Nacional es poder vincular nuestro partido con la ciudadanía, pero sobre todo con temas como el combate a la corrupción, como la honestidad, como estas herramientas son las que van a definir precisamente el triunfo en el 2018 para San Luis Potosí, para la presidencia municipal, para las 58 alcaldías, para las 15 diputaciones de mayoría y para las 7 diputaciones federales incluidas las dos senadurías, donde la cuota de género hoy en día es una realidad y donde la cuota de género va a dar la oportunidad a que las mujeres con su liderazgo, con su empeño puedan representarnos en un escaño. En los 58 municipios, ¿cuántos esperarían entonces que el partido Acción Nacional, pues ahora sí que gane terreno en este sentido? Quiero compartirte que para nosotros es muy importante ser prudentes porque la última palabra la tiene la ciudadanía. Somos muy respetuosos de la decisión que tomarán los potosinos el próximo primero de julio. Para nosotros será decisiva la elección que hagan los potosinos. Como partido estaremos atentos precisamente a celebrar la selección de candidatos en base a nuestra norma, pero sobre todo en base a lo que hoy en día demanda la sociedad. Tú sabes que los últimos casos de corrupción vienen a contribuir a este desencanto que hay, en nuestro país y en nuestro estado, por la clase política, por los partidos políticos. Tenemos precisamente en este video que evidenció esta trama de corrupción, pues el mejor pretexto para que más que nunca, hoy en día, puntualizar con filtros de candidatos que no tengan ningún vínculo precisamente con la corrupción. Y en ese aspecto, junto con la Comisión Permanente y el Consejo Estatal, estaremos trabajando para poder fortalecer los mejores perfiles de cara a este proceso. ¿Cómo se siente el PAN ahora también con esta publicación, difusión del video, donde en su momento un panista pertenecía a este círculo, a esta ecuación, también como se le llamó, y que de alguna forma el partido se vio involucrado precisamente por su integrante. ¿Cómo les afecta, cómo les pega también para, pues para rumbo al 2018, que hayan tenido que hacer un proceso de expulsión, que haya tenido también ya, pues algunos antecedentes también de conflicto con compañeros de la misma bancada? ¿Esto cómo le afecta al partido? Nos da la razón. Quiero recordar al auditorio que en diciembre se renovó el Comité Directivo Estatal. Nosotros en diciembre del 2015 renovamos nuestro Comité Directivo Estatal. En enero del 2016 cambiamos a la coordinación del grupo parlamentario dentro del Congreso del Estado. Quiero recordarles a los ciudadanos que nosotros en marzo y abril tuvimos un gran golpe al partido precisamente por este grupo que cambió la ley interna del Congreso del Estado para poder remover a la coordinadora que en ese momento nosotros habíamos propuesto, que era Josefina Salazar. Y este grupo de diputados precisamente hizo este cambio dentro de la ley orgánica del Congreso del Estado en complicidad con algunos otros liderazgos de otros partidos políticos con la finalidad de precisamente afectar lo que nosotros en su momento denunciamos en diciembre del 2015, en enero del 2016, y que en una complicidad como el comercial, Cristian, se los dijimos. Te lo dije. Y en ese aspecto se los dijimos al Congreso del Estado, a la autoridad estatal, de que estaban precisamente tomando una mala decisión. En el video se demuestra la confabulación que en su momento denunciamos y que en este momento quiero compartirte que hemos sido el único partido político que sancionó ante su Comisión de Orden y Comisión Anticorrupción precisamente estas acciones. Hoy en día ya no forma parte de Acción Nacional porque renunció, pero el proceso sigue, porque en su momento vuelve con una carta a generar culpas de falta de unidad donde nosotros denunciábamos corrupción. Y en este sentido nosotros estamos solicitando precisamente a la Procuraduría General del Estado para que tome cartas en el asunto y para que con las pruebas que se han presentado precisamente no quede impune este delito porque si queda impune, pues obviamente la falta de credibilidad en las instituciones sería de la ciudadanía. Los ciudadanos y la presión social fueron realmente los que frenaron esta ecuación corrupta y fueron los ciudadanos, los frentes anticorrupción, fueron las cámaras empresariales, los colectivos ciudadanos quienes presionaron tanto la eliminación del fuero como estas prácticas que han hecho mucho daño al tema de lo público. Y en este aspecto quiero decirte que hoy los potosinos exigen una sanción ejemplar a los que resulten involucrados en actos de corrupción, por lo que hacemos un llamado a las autoridades a que se integren las averiguaciones, que den transparencia a los ciudadanos del trabajo de la Procuraduría, pero sobre todo que den garantías de que se va a aplicar la ley. Así es, con este tema hacemos una pausa, al volver estaremos platicando todavía con el presidente del Comité Estatal de Acción Nacional. Vamos a una pausa, ya volvemos, estamos en contacto informativo. En un momento regresamos con más información, en contacto informativo, las noticias, antes que nada. Todos los jueves, en punto de las ocho de la noche, tienes una cita con el suspenso, con el terror. Materializamos tus miedos en Recorrido Paranormal. Recorrido Paranormal. Sigue los pasos del equipo de investigación, escucha las historias contadas por sus protagonistas y vive el miedo. Recorrido Paranormal. Solo por Radio Plano Informativo. Escucha Radio Plano Informativo, ahora en tu dispositivo móvil. Sonido de alta calidad, con mínimo consumo de datos. Descarga la app de Plano Informativo. Disponible para iOS y Android. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso, queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Por México. Sexagésima Tercera Legislatura. Plano Informativo. Te escucha. Llámanos. 833-6919. 833-6919. Plano Informativo. Deja de ver el reloj. Deja de lamentar que aún no tuviste tiempo para ir a comer. Y, por favor, deja de cantar. Escucha el Noti. Música, noticias, información para sobrellevar el último rato de la oficina. Este es el programa que ningún Godínez que se respete se puede perder. El Noti. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. Solo por Plano Informativo.fm Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Estamos de regreso en Contacto Informativo. Estamos platicando sobre este tema que hace prácticamente ya un mes cimbró a la sociedad potosina. Platicábamos sobre el proceso de expulsión, el proceso de investigación por parte de la Procuraduría a los responsables. Y quedó la pregunta en el aire. Esto, sin duda, a los partidos también los pone en la visión de la sociedad. Tanto el partido del PRD, el partido del PRI y, por supuesto, el partido del PAN, donde en su momento eran integrantes o era integrante Enrique Flores. Esto, ¿cómo, digamos, cómo ustedes podrían percibirlo en la sociedad? ¿La sociedad cómo se comportaría, ya vimos esta respuesta, ante estos hechos de corrupción que de alguna forma estaban lastimando el Congreso del Estado? Si no ven resultados por parte de la Procuraduría, lo que se va a evidenciar es de que todo es un parapeto, todo es una simulación. Y aquí mi pregunta es precisamente cuándo tendremos al nuevo auditor superior del Estado. Cristian, llevamos prácticamente dos meses sin auditor y en este aspecto es lamentable que no se le dé celeridad a la emisión de la convocatoria. Quiero compartirte que está en un galimatías la segunda revisión que se pretende generar por parte de la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas municipales. Es un galimatías porque la aprobación que se da de las cuentas públicas está hecha con una autoridad evidentemente corrompida y que evidentemente no tiene las garantías de poder generar precisamente una fiscalización porque se ha evidenciado a nivel internacional la complicidad que había precisamente para blanqueo de las cuentas públicas municipales. Entonces, en ese sentido, sí es una simulación que nos están dando hoy en día de un órgano fiscalizador, porque por una parte tenemos la aprobación de la Comisión de Visigliancia por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Cuentas Públicas con un órgano evidentemente manipulado y orquestado para poder beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y por otro, una segunda revisión que no tiene congruencia jurídica. ¿Por qué? Porque los tiempos que maneja la ley en el tema de fiscalización ya pasaron y hoy en día es una simulación lo que se está generando en la Auditoría Superior del Estado. Mi pregunta a la Comisión de Vigilancia y a la Auditoría Superior del Estado es de qué marco normativo se están escudando para hacer una segunda revisión y segunda, si van a permitir que se quede una revisión que está hecha por parte de una autoridad evidentemente denunciada y evidentemente manipulada y que es de noticia internacional lo que estaba pasando en San Luis Potosí con esta ecuación que lo que buscaba era te blanqueo tus cuentas siempre y cuando me des un porcentaje económico. Y en este aspecto, para nosotros es un galimatías lo que existe hoy en día en San Luis Potosí porque por una parte no están cumpliendo con la ley y por otra se nos está engañando precisamente con una revisión que a todas luces, hasta en España, con el diario El País se evidenció la clara corrupción que ni en los países que son mucho más jóvenes que México se ha denunciado tal total cinismo como lo que pasó acá en San Luis Potosí. Javier, para ir cerrando esta charla, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿qué pasa si la Procuraduría al final no encuentra pruebas? La Procuraduría dice que no hay delito, que no encontró nada. ¿Qué pasaría entonces en San Luis Potosí? Y dos, ¿qué hubiera pasado también si Enrique Flores o los demás diputados hubieran regresado al Congreso del Estado? Primero, compartirte que qué pasaría si no se genera ninguna acción legal pues evidentemente perdería credibilidad la autoridad y en segunda, ¿qué pasa si regresan al Congreso del Estado? Pues lamentablemente tenemos comicios en el 2018 yo veo riesgos muy fuertes de gobernabilidad porque en el proceso electoral del 2018 tú sabes que hoy en día dentro de este universo del electorado existe este sector de los millennials que hoy en día en muchas de las ocasiones están más preparados que los mismos diputados. Si tú revisas los videos de las manifestaciones la realidad le ves más formación a los manifestantes que a los mismos diputados y en ese sentido tenemos un electorado mucho más capacitado mucho más informado las redes sociales están cumpliendo un factor fundamental en la decisión electoral y para nosotros va a ser importante el no jugar con la ciudadanía porque hoy en día están más informados que las mismas autoridades por consiguiente creo que sería un riesgo muy grande para la democracia, para la participación ¿Por qué no regresó el diputado siempre? Por la presión social Independientemente de las autoridades de los partidos políticos hoy en día la presión social juega un factor fundamental y en ese sentido gracias a la presión social hoy en día en San Luis Potosí se eliminó el fuero gracias a la presión social hoy en día en San Luis Potosí los partidos políticos incluido el Partido Acción Nacional tendremos la obligación de ser muy cuidadosos con los filtros para la presentación de candidatos rumbo al 2018 y en ese aspecto creo que es un gran logro el que los ciudadanos en San Luis Potosí los ciudadanos apartidistas puedan tomar precisamente la decisión de poder involucrarse en la integración del nuevo auditor superior del Estado tiene que ser sometido a insaculación para no tener ningún vínculo con ningún partido político tiene que tener esa experiencia en la fiscalización en el tema financiero en el tema de control de gasto público y para nosotros va a ser fundamental la participación de los ciudadanos en la construcción del San Luis Potosí del 2018 entonces no fue digamos una estrategia política para nosotros fue un logro de la ciudadanía el poder ponerle una estaquia a la corrupción Así es Muy bien Javier te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy en contacto informativo agradecerte y reiterarte el día que quieras las puertas están abiertas Te agradezco mucho Cristian la oportunidad de poder estar en contacto y estamos a tus órdenes Igualmente amigos fue Javier Azuara el presidente del comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí vamos a una pausa regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!